Nos vamos a otro tema. La Fiscalía Occidente ordenó a la PDI investigar el nivel de toxicidad del humo del relleno Santa Marta. Una acción que vuelve a poner en discusión entonces la respuesta inicial de las autoridades ante la emergencia. Sebastián Fuentes con detalles. Hola Seba, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya dos días de este incendio que afectó este vertedero en Santa Marta. Ya se están comenzando a iniciar las primeras diligencias en torno para determinar, por ejemplo, la toxicidad de este humo que ha esparcido por gran parte de Santiago. Y lo cual, por ejemplo, el día de ayer y antes de ayer también era muy difícil poder tener alguna visibilidad en algunas partes de la capital. Queremos conocer detalles porque hay críticas en torno, por ejemplo, a la reacción y gestión en torno a las autoridades. Estamos junto al director de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, Raúl Morales. ¿Quién nos puede contar más detalles respecto a esto? Porque, Raúl, preguntarle en primera instancia, ¿cómo fue la reacción de las autoridades en estos últimos días? Bueno, yo diría que tanto la reacción de las autoridades como la reacción de la empresa ha sido una reacción tardía, vacilante y con poca claridad de qué hacer frente a este tipo de siniestros. Hay que entender que esta actividad es una actividad que existe en muchas partes del mundo y que, por lo tanto, frente a deslizamientos, frente a incendios, debieran haber tenido un programa de acción preparado ya con el Cuerpo Bombero, con las unidades civiles de gobierno, porque es una actividad compleja, es una actividad donde hay gases inflamables y, por lo tanto, existe este peligro permanente que puede actuar en contra de la ciudadanía, en contra del entorno. Por otro lado, también creo que las autoridades de gobierno han respondido tardíamente cuando uno espera saber qué tipo de contaminantes son los que han estado efectivamente llegando a nuestros hogares y, por lo tanto, haber tomado ya la previsión de muestrear en las cercanías, definir un radio de máxima densidad de partículas y gases para saber cuál es el grupo más vulnerable a todo este proceso que ya llevamos prácticamente cuatro días y que, por lo tanto, debiéramos tener claridad qué va a ocurrir en el caso de la salud si efectivamente hay algunos elementos que pueden ser críticos. Se ha hablado mucho de algunas partículas que pueden ser altamente tóxicas, por ejemplo, la dioxina. ¿Qué es lo que se conoce respecto a eso y qué podría estar en este vertedero? Bueno, sin duda que es una materia conocida, que el tema de la quema de plástico, la combustión de materiales plásticos, poliméricos, diversos, de esta gran variedad que llega justamente a los rellenos sanitarios, que están en nuestros hogares, pero que obviamente no se queman. Pero al llegar a estas condiciones de un incendio de muy baja temperatura, se generan obviamente estos compuestos químicos que se conocen como dioxinas, furanos, y por lo tanto también se conoce que son compuestos que tienen una actividad tóxica con las personas, particularmente con mujeres, niños, adultos mayores. ¿Qué puede producir eso? Bueno, hay una serie de, yo diría, de enfermedades que ya han sido establecidas, digamos, por parte de la literatura mundial, que pueden tener en función de la exposición, en función de la cantidad que se incorpora al organismo, pueden producir, obviamente, afectar en el mediano y en el largo plazo a las personas. Entonces, en ese contexto, creo que es serio el que conozcamos efectivamente si el gobierno a esta altura ya ha hecho mediciones de este tipo de material. Acá en Chile tenemos, por ejemplo, el centro de la Universidad de Concepción, que es una de las pocas instituciones en el país que puede medir dioxinas en el concurso de un día. Vale decir, en cosas de horas podríamos saber efectivamente los niveles de concentración. Por otro lado, con una estación móvil, se debió haber definido cuál era el radio de acción de mayor exposición a ese grupo de personas que viven las inmediaciones. Pero tampoco se ha dado respuesta a eso. Junto con ello, debiera haber un catastro de todas las personas vulnerables en ese sector, para que se les pueda hacer un seguimiento en los próximos meses y años, hasta que realmente no haya duda de que estas personas, al haberse expuesto, no tuvieron ningún tipo de complicación. Eso es una responsabilidad que yo reclamo de las autoridades. Respecto a la empresa, ¿cómo le parece a usted que ha sido la gestión? Sobre todo tomando en consideración si existen algunos plásticos que pueden generar estos químicos a la combustión, no tenga un plan de contingencia más o menos claro, o a lo que se ha visto también. Sin duda, o sea, aquí ha quedado de manifiesto la improvisación, ha quedado de manifiesto el no entender su propia actividad. Fíjense que cuando se produce este deslizamiento el día sábado, no se toman medidas preventivas de un posible incendio. O sea, si ya en ese momento hubieran previsto que quedaban vulnerables a un incendio, se debieron haber tomado medidas como, por ejemplo, ahí, en ese momento, haber llamado a bomberos para prevenir un incendio y haber lanzado espuma. O sea, eso habría obviamente llevado a una minimización la situación que posteriormente hemos vivido. La empresa sabe que los gases que salen de ahí son gases inflamables, sabe que se puede generar una autoignición, una autocombustión, y por lo tanto no pueden estar pensando que esto no va a ocurrir. O sea, ellos siempre deben estar pensando que va a ocurrir, y por lo tanto debieran tener las medidas de emergencia ya definidas, ya una contingencia acorde al volumen del siniestro que pueden generar. Ahora, respecto a estas toxinas que han estado, o al menos que se están investigando, que podría estar en el aire, ¿cuál es el riesgo en torno a la gente que vive en este lugar, o en las cercanías de este vertedero? Bueno, por lo mismo lo que le decía yo, que yo llamo extraño, digamos, que todavía el gobierno no haya dado información pública respecto de que si tomó muestras, dónde, en qué laboratorio las hizo, y cuáles son las concentraciones, y en qué rango de distancia sería significativo si es que las hay. O sea, una vez que ellos digan que no las hay, podemos estar tranquilos. Pero en el momento en que hasta ahora no se sabe, no podemos estar tranquilos, porque de acuerdo a la literatura, de acuerdo a los antecedentes que obran, digamos, en todas las personas que estudian química, saben que se están generando entonces este tipo de dioxinas, este tipo de agentes químicos, ácido cianúrico, ácido cianídrico, y por lo tanto son elementos tóxicos que pueden entonces generar impacto en la población. Entonces no basta con decir, mire, esto era vapor de agua. Sin duda que va a haber vapor de agua, en todo proceso de combustión hay vapor de agua, pero no nos preocupa el vapor de agua, lo que nos preocupa son los elementos que van acompañando ese vapor de agua, y que actúan en concentraciones muy bajas. Si el tema de las dioxinas son concentraciones del orden de nanogramos, por lo tanto, obviamente que las mediciones son muy necesarias para tomar decisiones y poder informar bien a la población. ¿Un partidero de estas características no debería estar tan cerca de Santiago? Yo en el año 2002, cuando dirigí al Centro Nacional del Medio Ambiente, salimos justamente a plantear de que la instalación de este relleno sanitario en la zona sur de Santiago, era un lugar inadecuado para ello. Y hoy día lo estamos viendo. Uno de los problemas con que parte este relleno sanitario es que no es capaz de contener las propias aguas que derivan de un proceso climático, meteorológico, y resulta que se vierten aguas contaminadas, vale decir lo que llamamos hoy día percolados, se vierten hacia las napas subterráneas. Comenzando el año 2002, este relleno sanitario. De modo que desde allí ya se plantean los problemas que ha venido sistemáticamente teniendo. Ya la prensa ha dado a conocer la cantidad de partes, sumarios que ha recibido. Y por otro lado, nosotros también lo hemos advertido en muchas oportunidades, no puede existir ninguna actividad de alto riesgo en materia de incendios al sur de Santiago. Sobre todo en la zona sur poniente, producto de que es por ahí donde entra el aire fresco a Santiago. Esto representa el mismo error que se quería hacer con el aeropuerto que se quería trasladar de la zona de Cerrillos hacia la zona del Paico, vale decir, entre Melipilla y Talagante. Poner un aeropuerto ahí es poner una chimenea hacia Santiago. Por lo tanto, yo creo que las autoridades hoy día tienen elementos suficientes para sopesar en bien de la comunidad, en bien de la ciudad de Santiago hoy día, que se vio afectada en estos días, si vale la pena seguir poniendo en riesgo la salud de las personas al tener una planta en un lugar que no corresponde apropiadamente. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, escuchamos al director de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, Raúl Morales, que nos entregaba más detalles respecto a esta situación, críticas que han surgido y también a estos análisis que van a ser fundamentales para determinar cuál es la toxicidad que contenía este humo que afectó a gran parte de la población y que se pudo sentir claramente en casi toda la capital. Sebastián. Bien, Seba, muchísimas gracias por el despacho. Nos vemos pronto con otro informe.